Música 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 Ella es mi perrita, es una Doberman Ustedes vieron que le dimos de comer Son las 6 de la mañana, vamos a hacer un poco de deporte, vamos a ponernos el casco que es muy importante para hacer la bicicleta y luego vamos a ir donde una amiga que se llama Jazz que quiero que la conozcan, es muy guapa ella aquí empiezan Música 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 ¡Hola, Jazz! Jazz, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Bienvenido. Ella es Jazz, es mi amiga que les he hablado, les he comentado. Ella es la encargada de hacer los brazos y las piernas. ¿Qué tenemos para hoy día? Hoy vamos a hacer un entrenamiento de alto rendimiento, como siempre, para estar en cualquier forma, tener resistencia, y algo así divertido, ¿no? Para no cansarnos. Bueno, ya hicimos nuestra rutina de siempre, de todas las mañanas, ahora nos toca ir a desayunar. Bueno, me imagino que vas a tener desayuno objetivo, ¿no? Como todos los costumbrados. Claro. Cuando los chicos no olviden hacer ejercicio, mantenerse saludable, comer saludable, practicar cualquier tipo de deporte, podemos hacer solo gimnasio, de repente bicicleta, lo que les guste, ¿no? Y complementamos siempre con una vida saludable. Cuídense y que tengan un buen día. Ahora nos encontramos en la trampa de fuego, y vamos a desayunar un caldo de Karachama. ¡Es que es sabroso! Hola, ahora nos toca, son nueve de la mañana, y nos toca hacer la chamba de todos los días. 1 de la tarde, tenemos un almuerzo de negocios, vamos a estar con mis dos hijas, que son parte de la empresa, a ver qué tal nos va a vivir. Es exactamente a 4 de la tarde, y estamos acá con... Catalina. Estamos haciendo prácticas para hacer bicicletas. Ella es la bicicleta de Catalina. Entonces, ella está practicando. Y sé que hay un torrente, dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo boulevard. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Este es un pequeño resumen de lo que hacemos durante la mañana y durante toda la tarde. Espero que les haya gustado nuestro video. Pues no todos los meses se cumple 44 años. Espero que les haya gustado. Por favor.